Estás viendo que casi me saco el ojo yo solito. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Para esto sí tengo experiencia. Déjale, muevo, muevo tantito. Ay, 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 ay. ¡Viene! ¡Ahí va! ¡Uuuh! ¡Oh, Daniel! ¿No le atiné nada? Bueno, yo tampoco le voy a atinar. Primero, ¿qué tengo que hacer? Primero, mira, te la voy destapando. Creo que ya, como le atines, tú va a estar mejor que mi desempeño. El mío estuvo penoso. Pero si le doy al público una cámara, ¿qué vamos a hacer? Yo te preocupo. Rating, eso es rating. Si le das a alguien del público, tú trata que sangre. ¡Ay, cómo! No, no empieces. A ver. Hay tantito. Hay tantito. Para que le demos fe y legalidad. ¿Tú crees que yo puedo sacar ese tapón? Mira, te la movemos tantito. ¡Sácalo tantito! A ver. Ay, perdón, que me atraviese mi querida. Aguas, porque aquí nos vamos a dar un buen. Cuidado, ¿eh? Ahí le vas a... No, ayúdame, yo no... Esto está muy duro. Es que me dañan las... ¿Qué? Tú una vez con una botella... Mira, ahí va saliendo, ahí va saliendo. Ahí va saliendo, ya nada más. Ahí va. Ahí va saliendo, ya nada más.